Estamos de vuelta con más de En Dos Platos, vamos con el plato fuerte o principal, así que abran espacio allí. Una que no se ha quedado callada sobre la polémica entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar es la cubana Niurka Marcos, quien ha salido en defensa del mexicano ante la avalancha de críticas que ha recibido. Y oigan muy bien qué fue lo que dijo Niurka en esta oportunidad. Pues es que yo no sé qué les está extrañando. Los hombres toda la vida han sido de tener muchas mujeres y él tiene el mismo derecho que tienen los hombres de toda la vida. Yo no sé qué les está espantando si los hombres de los siglos, de los siglos, por los siglos, amén, toda la vida han tenido todas las mujeres que les da la gana. O sea, no entiendo cuál es la euforia, ni la portada, ni la diferencia, ni la nota. ¿Dónde está la noticia si toda la vida todos los hombres han sido mujeriegos? Bueno, aparte de eso agregó, ella no está diciendo que esté bien o que esté mal, sino que esto ha sucedido por los siglos de los siglos y que por qué la gente se sigue sorprendiendo. ¿Qué les parece a ustedes entonces estas declaraciones que ha dado Niurka Marcos en este podcast? A ver, Leo. Bueno, voy a comenzar dándole el turno de palabra a mi compañero Jordán Mendoza. No, 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 no. A Dayana Alejandro. ¿Qué cuál derecho? Jordán gritó en un momento cuando estábamos viendo el video. ¿Qué derecho? ¿Los hombres no tienen derecho a eso? Perdóname, pero es una falta de respeto, o sea, tanto al hombre como para la mujer. No quiero ser sexista con esto, pero es que es real. Como que tienen el derecho. Ah, sí, ahorita sí vas a decir eso. Antes hay maldad en el mundo. ¿Qué importa? Opinen. Los hombres son mujeriegos, chico. No, no. Los hombres son mujeriegos. No, las personas hacen el mal, pero es que eso no les da el derecho a hacer el mal. Pero las personas hacen el mal y tú tienes que... Y los hombres son mujeriegos y nadie les da el derecho. Perdóname. Pero ellos lo hacen. Voy a aclarar algo. Yo sí creo fielmente... Me encanta cuando se ponen dos platos así. ...de que existen hombres que pueden respetar y honrar su matrimonio. Porque yo sé que hay personas así. Hay hombres así. Yo también lo espero. Y además de eso, soy fiel creyente de que el matrimonio es la unión hasta el fin de los tiempos. Y honestamente creo que sí es un reto. Sí es un reto. Y por eso yo como hombre trato de no exponerme a ciertas situaciones para no verme tentado. ¿Qué pasa? Ahora, si usted, hermano, se la pasa de rumba en rumba, tiene un matrimonio en su casa, y de repente llegas a la discoteca y te pones a ver a Mariela así, tú dices, ¿ves? Mira. ¡No! Yo, en este momento, en este momento, para evitar cualquier caída, yo me voy a retirar para no seguir viendo a Mariela porque me va a dar un infarto aquí. No, 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 no. Porque Mariela está muy buena. No, no, no. Con ese cuerpo latino. Ajá. Bueno, dicho esto, yo creo que, fíjate, a mí una de las cosas que más me sorprende, y que siempre lo digo, es lo joven, que es normal, porque apenas 25 años es lo que tiene. Su novia tiene apenas 20 años. Entonces estamos hablando de gente que es muy, 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 muy joven. Ahora, lo que sí creo es que cualquier mujer que se meta en una relación con Cristian Nodal tiene que saber cómo el patrón de conducta que él ha tenido en los últimos años. Entonces, que no se vengan a sorprender de la noche a la mañana, no por los derechos que habla Nurka, porque no creo que eso sea en derecho. Pero sí, yo creo que la realidad no se puede tapar con un solo dedo, el sol no se puede tapar con un solo dedo, y hay muchas mujeres. O a veces también pasa al revés, de muchos hombres que comienzan relaciones con mujeres, bueno, que tienen su prontuario y tienen sus antecedentes. Ah, y después están quejándose. Entonces, después se están quejando. Yo creo que es responsabilidad siempre. Mujeres de vida negra. Del enamorado saber en qué paquete se está metiendo. Es verdad, es verdad. Si Cristian Nodal viene y te canta, una no es ninguna, mi reina, y tú quieres estar con esa corona, el problema es tuyo, mi amor. ¡Dayana! Es así. No, pero es que es verdad, si tú sabes, a ver, si tú conoces un poco la historia de Cristian Nodal, te das cuenta que no es muy estable en sus relaciones amorosas, tú sabes a lo que te vas a enfrentar. Cristian Nodal, en sus canciones, él lo dice, ay, te monté cachos con una, una no es ninguna, mi reina. ¡Dayana! Ajá, y usted quiere estar con esa corona, entonces usted también, turú, turú. Bueno, claro, las canciones son una cosa y la vida real es otra cosa. Por cierto, hay unos rumores, no sé si son... ¿Cómo es que es la encuesta? A ver si son reales o no, que supuestamente, antes de separarse de Caxu, dejó embarazada a Caxu de un nuevo bebé. Dicen eso. O sea, que podría estar embarazada. Que podría estar embarazada. Y que él le pagó 9 millones de dólares por su silencio y unas casas para Caxu. Bueno, lo cierto es que Caxu, a ver, no, yo no estoy de acuerdo con esta vida que lleva Cristian Nodal. Lo admiro, me sé casi todas sus canciones. Estoy loca porque vuelva y que venga el poliedro, al monumental. Una cosa del artista, otra cosa su vida personal. Exacto. Pero él no es muy estable, él brinca de una relación a otra. Yo le pasaba un meme en estos días a Mariela porque ya se presta para eso, para memes. Sin embargo, fíjate, él le está teniendo que pagar por ley, como son las leyes en México, el 15% de sus ganancias a Caxu porque eso es lo que... Caxu está contenta, aunque Caxu también es famosa y genera dinero. O sea, ella era conocida ahora con Cristian Nodal y con toda esta situación se ha hecho realmente mucho más conocida y también por ese espaldarazo que le han dado las mujeres porque definitivamente, oye, no está bien lo que hizo él. A ver, esto va a ser una carta dedicada. Contigo cierro. Querida Niurka Marcos. Punto. Yo no sé qué es lo que esperas de una relación, pero lo que dices no está bien, querida. Ahora, mi punto de vista en cuanto a la encuesta. Punto. Yo siento que los... Si tú me preguntas en este momento de mi vida, yo siento que todos los hombres son infieles. Diría, todos los hombres son igualitos. No me vean así, muchachos, no me vean así. Pero sigo creyendo en que Dios tiene un amor preparado para mi vida, hermosísimo, que me valore, que me respete y que no me vea para otro lado. Yo sí creo en eso. No todo, chica. Hay unos que se salvan. Bueno, pero es mi punto de vista. Pero a ella no le ha tocado. Exacto. Dígame que hasta los feos montan cachos. Es lo que está diciendo. Es verdad. ¿Con qué moral? Saluda a nuestro coordinador Mora. ¡Ay! El Latin Lover. Mora, eres infielo. De la coordinación. Se puso rojo. Eres infielo. Se puso rojo. No sé por qué. ¿Piensas que todos los hombres son mujeriegos? Definitivamente sí. 31,3%. No todos son iguales. No todos son iguales. No todos son iguales.